Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el agrado de tener la visita de Sebastián Echendía. Sebastián Echendía es alumno de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y también ha sido alumno de QX Medic dentro del curso ENAM 2020. Él nos ha acompañado a lo largo de todos estos meses, casi 16 meses de preparación y resultado de ello ha sido el primer puesto en el examen ENAM, déjame felicitarte, debes estar muy muy contento por este gran logro y una pregunta que quiero hacerte y que seguramente los demás también quieren conocerla es ¿cómo te enteraste de la academia? Bueno, al inicio en Cayetano hay externado, normalmente llegamos al externado y nos empezamos a preparar para el ENAM cuando comienza el internado, pero como siempre hay compañeros de años mayores que nos van diciendo qué es lo que se va a venir, nos empezaron a hablar del ENAM y bueno como yo soy externo, en esa época era externo y tenía mis internos como que son a cargo, me empezaron a comentar los bancos de preguntas que usaban, que había en academias porque la universidad también preparaba y hablando así con compañeros varios me recomendaron QX Medic y bueno empecé a entrar a buscar sobre la academia y me pareció interesante y a raíz de eso ya pude inscribirme justo para comenzar desde el inicio. Un caso particular que tenemos en la preparación que hemos tenido con la promoción que ha egresado es que esta diferencia de las anteriores ha tenido una duración larga ¿no? Normalmente nuestros cursos duran aproximadamente 11 meses pero en el caso de la preparación que ha tomado para el examen ENAM 2020 a raíz de la pandemia este se ha prolongado hemos tenido prácticamente 16 meses de preparación. Estuviste desde el inicio, te incorporaste a la mitad ¿en qué punto del curso lograste ingresar? No, si como lo comenté fue con a raíz de un grupo de amigos que hicimos, nos juntamos para todos poder hablar con la academia mediante una amiga que se encargó de generar la comunicación y eso fue a inicios de diciembre entonces todos, la mayoría de los que nos inscribimos pudimos comenzar desde el inicio ¿no? que fue me parece que enero, la primera semana de enero que comenzó el curso. Entonces si estuve los 16 meses de la academia. Perfecto, si recuerdo si no me equivoco fue Juliana la delegada que se contactó inicialmente conmigo, posteriormente con el doctor Ochoa y quedamos en esta matrícula promocional que realizamos con todos los alumnos de tu universidad. ¿Cuál de todas las vueltas que hemos dado alrededor del curso, todas las fases, crees tú que te sirvió más? ¿Qué destacas del método que has visto durante todo este tiempo? Bueno, personalmente a mí siempre me ha gustado aprender virtualmente. Yo no era mucho de ir a clases mientras que eran opcionales. Siempre en la universidad hay esto que alguien la graba, graba el audio y si es que no era obligatorio ir yo prefería no ir y escuchar en mi casa el audio porque no grababan videos en ese entonces, ahora sí se tiende a grabar videos en la clase y subirlos y verlo a velocidad 12x, 1.5x, poner pausa y verlo con tranquilidad en los momentos que yo creía que podía escuchar la clase ¿no? Entonces el hecho de que la academia sea virtual, justo encajada con lo que yo estaba buscando porque yo no soy de ir a clases porque siento que a veces es muy lenta para la velocidad, a veces es muy rápido y yo quiero poner pausa o no estoy justo en ese momento listo para aprender y me cayó justo perfecto que sea virtual. Entonces comenzó con la primera fase de Quake is Make me acuerdo que empezaron a desglosar los temas por especialidad, unos videos bastante completos que tengo entendido según comentaron en una de las clases que se explayaron más de lo que podían ya que había la oportunidad de que al ser virtual y ser grabado no habría este límite de tiempo cuando es presencial, que como los alumnos venían en la noche, tarde, había que acabar a cierta hora ¿no? Entonces siento que eso hizo que los videos de la parte teórica, de la primera fase teórica eran bastante completos y me ayudaron un montón, no solo para el ENAM, sino para toda la carrera y para la futura vida médica ¿no? Después me acuerdo que pasaron a la fase de mapas mentales y también a la fase de preguntas, que me ayudó bastante, los mapas mentales eran como un resumen de la parte teórica, pero yo había estudiado bastante la parte teórica, entonces como tenía mis apuntes y ya había hecho bastante repaso de la parte teórica me quedé con la parte teórica y con la parte de preguntas, que era la última fase me parece. Bueno, entonces luego la fase teórica, que la verdad me sirvió bastante, venía la fase de mapas mentales y también la fase de preguntas con explicación de los temas que más habían fallado en las preguntas que nos mandaban antes y eso también me ayudó bastante, si bien yo ya había hecho bastante hincapié en la parte teórica, habían datos adicionales que se podían aprender con las siguientes fases. Y luego me acuerdo que la última parte era la parte de preguntas que siempre nos decían, esto es lo mínimo que tienen que saber antes del ENAM, que eran preguntas de exámenes recientes, por ejemplo del ENAM Extraordinario 2020 y que eran resueltas por los docentes, porque como sabemos el 2020 Extraordinario fue el primer examen que publicaron las preguntas, pero no con claves. Entonces siempre habían estas dudas de cuál es la clave correcta, cuál consideré que es la clave correcta, entonces la discusión de estas preguntas me ayudó bastante. Y luego me acuerdo que a lo largo de todo el curso habían simulacros, hubieron me parece como 29, hasta más de 29 simulacros, 29 más los 9 adicionales que habían, como 36 simulacros, de algunos de 200 preguntas, otros de 180, y que luego lo bueno es que tenían la explicación por parte de los mismos docentes que no dan la clase. Y dábamos el simulacro y después nos subían las explicaciones de cada pregunta según el tema que hacía cada docente y eso permitía complementar con la clase, porque al ser el mismo docente nos hacía hincapié en lo que había explicado en clase y de cierta forma nos permite hacer estas conexiones entre la pregunta y recordar la clase que nos ha dado y aparte de dar datos adicionales. Entonces la parte de los simulacros también me ayudó, me ayudó mucho. Y luego apareció el curso de COVID actualizado, que me sirvió bastante porque, bueno, si bien no entró mucho en COVID en el examen para la vida, de hecho como médico necesitamos saber del COVID-19 y el curso fue bastante completo. Y también nos salió un curso de ciencias básicas, que también fue de su utilidad. Si bien de nuevo no entró bastante ciencias básicas en el examen, el curso estaba bastante completo y nos permite reforzar aspectos que como médicos debemos saber, sobre todo la parte fisiopatológica. Perfecto. Justo has comentado ahí un par de puntos interesantes, que es la adaptación que hicimos del curso, de un curso que normalmente estaba enfocado en lo presencial y que se grababa para ser luego transmitido mediante el aula virtual a un curso que tuvo que transformarse a 100% virtual. Entonces en la transformación nosotros hicimos cambios, mejoras en el aula virtual. Es más, ahora para el nuevo curso tenemos una nueva ola virtual totalmente renovada, que es mejor incluso que la que tú has llevado, en la cual tenemos buscadores de palabras, podemos insertar cuises dentro del video. O sea, tú no puedes avanzar el video si es que no has respondido a la pregunta. Material adicional, normas técnicas dentro de cada video. Nos comentaste también que como te gustaba estudiar a mayor velocidad, a velocidad 2X o detenerte en aquellas partes en las cuales se te hacían más difíciles, tomaste esta particularidad o metodología de tu estudio que en realidad muchos aplican, ¿no? Yo también cuando estudiaba pues lo apliqué para hacer tus resúmenes, ¿no? O sea, y tus resúmenes los complementaste luego con los mapas mentales, ¿cierto? Esta parte es importante porque si bien nosotros brindamos todas las herramientas, no hay como uno elaborar su propio material, ¿no? Incluso para los que son de inteligencia visual, cuando viene la pregunta hasta se acuerdan en qué parte de la hoja es que han escrito la respuesta. Y por lo que me comentas, ha sido una revisión pero súper amplia del curso, de verdad, eso es lo que buscamos, ¿no? Que el alumno se comprometa y que tenga la continuidad del estudio durante lo que dure el curso. ¿Qué sucede? Que muchas veces el alumno inicia con mucho entusiasmo, luego se abandona por algunos meses y ya cuando llega, este, está próxima la fecha del examen, otra vez, ¿no? Dicen, ya, queremos las fijas, ¿no? ¿Qué tal te fue a ti con las fijas? Ahora me olvidé de comentar las fijas, me pareció bastante útil, sobre todo, al menos mi método era en la parte teórica, este, aparte de los apuntes, volverlo Flashcards Anki, que es una aplicación que es bastante útil para memoria, este, de expresión, repetición espaciada y con eso más o menos yo tenía la clase ya en la cabeza. O sea, todo lo que decían, lo que había visto en la fase 1, prácticamente ya está de memoria gracias a esta aplicación de Flashcards. Entonces, al momento de hacer las fijas, habían varias que yo ya las tenía facilito y otras que eran nuevos temas y que, de paso, me permitió, este, aprender y hacer de nuevo, nuevo Flashcards, ¿no? Pero algo que me gustó bastante de las fijas era que cubría absolutamente todo lo que ya habíamos visto en la fase 1, pero que, de hecho, teníamos que tener la base de haber, al menos, si es que no era memorizar, recordar lo básico porque, si no, uno como que se pierde. Pero para aquellos que llegaron y fueron consistentes con la academia, creo que las fijas ha sido de suma utilidad porque llevarlo dos semanas antes del curso y ver las cosas puntuales que hay que saber, de verdad, fue bastante ayuda. Incluso varios compañeros me comentaban que les sirvió bastante solo ver las fijas en la última parte porque algunos sí, como usted me menciona, abandonaron un par de meses antes por el hecho de que ya se siga prolongando el ENAM, se siga prolongando el ENAM y algunos se desganan. Pero con las fijas pudieron motivarse de nuevo y reforzar esos conceptos que sí o sí tenían que saber, no solo para el examen, sino para la vida. Claro, eso es importante, ¿no? O sea, finalmente el resultado que has obtenido no es producto del azar, no es que, como nos estás comentando, ¿no? No es que al final dijiste, ya solamente tomo las fijas, sino que las fijas fue una herramienta más en la preparación que has tenido. Es un resultado que se ha construido a lo largo de los meses que has estado en el curso y de hecho, obviamente, a lo largo de toda tu preparación como médico dentro de la universidad. ¿Qué consejo le darías a los alumnos que nos están viendo, que están en quinto año, en sexto año, que están en externado, que próximamente, pues, finalmente a todos nos va a llegar el ENAM, ¿no? Todos hemos pasado por eso para ser médicos. Entonces, ¿qué consejo les darías a ellos para que obtengan también una excelente nota como la que has obtenido? Bueno, primero que nada, creo que nuestra promoción de internos tuvo el beneficio de que ha sido varios meses en casa que nos ha permitido estudiar bastante porque al inicio el internado, justo comencé yo con medicina, que lo llevé como un internado normal porque todavía no iniciaba la pandemia y no había tiempo suficiente para estudiar. Salía a las 7, 8 de la noche del hospital, al día siguiente tenía que estar a las 7 de la mañana, así de lunes a domingo y sentía que hubiera sido imposible estudiar todo lo que estudié ahora si es que no había estos meses vacíos y de ahí el internado, que era 15 días, 15 días saliendo a la 1 de la tarde. Entonces, si les recomendaría algo es comenzar a estudiar desde externado o incluso antes, no necesariamente con el curso de NAM, pero sí con, tengo entendido que tienen cursos de pre-internado que prácticamente tienen el mismo esquema que nos están llevando para NAM, pero hablando desde la parte básica y construyendo poco a poco y les recomendaría que empiecen a estudiar desde antes, no esperen al internado para comenzar para estudiar para el NAM y el hecho de que ya tengan un curso de la misma academia antes del NAM les va a permitir luego acoplarse con el curso del NAM de la forma más eficiente posible y así solidificar los conceptos, porque la repetición es lo que al final lleva a dominar un tema y llevar esto desde antes, con paciencia, con realidad y con tiempo, que es el sexto año de la carrera de medicina, o incluso antes, si pueden, desde el quinto año, va a servir un montón, no solo esperar a internado para estudiar para el NAM. Claro, es importante, no hay que estudiar a última hora, pues todos los resultados que uno tiene se construyen en el camino, se construyen en el tiempo. Ya para terminar, quisiera también que des un consejo a todos los que nos están viendo respecto a qué les recomendarías tú, si es que aún están dudando en inscribirse en la academia, ¿no? Bueno, primero que de hecho confíen en la academia, porque los docentes están enfocados en enseñar el tema que les corresponde y lo hacen con la mejor forma posible y lo más didáctico posible. Y segundo, que piensen en la dedicación que le tienen que poner, ¿no? Porque, como siempre dicen, la universidad no hace al alumno, sino el alumno hace en la universidad. Igual es con la academia, uno no tiene que ir a la academia esperando que le dé todo y que prosmosis entre, sino tiene que ir con la mentalidad de que la academia le da lo que necesita, pero que ellos también tienen que poner a su parte. Entonces, ahí es importante que tengan esa constancia, que como médicos, de hecho, vamos a necesitar a lo largo de los años, y esa voluntad de seguir estudiando y seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y si le ponen esas ganas entrando a la academia, prácticamente les aseguro que les va a ir bastante bien. Bien, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir a QX Medic. Ya conoces las instalaciones, como ves, están súper dedicadas a las innovaciones que tenemos dentro del aula virtual. A todos nuestros alumnos, de verdad, a ellos les va a servir mucho lo que tú nos has comentado el día de hoy, todos los consejos que les has dado. Y la conclusión es que hay que ser constante en el estudio, por más que el enan se alargue, se acorte, si uno estudia cada día un poco, pues los resultados se van a ver. Las herramientas las tenemos aquí, las has usado de una manera excelente. No me queda nada más que felicitarte nuevamente. Y a todos los que nos están viendo, no se olviden que QX Medic, contigo, juntos, a ser recientado.